El Salvador conmemora este lunes el vigésimo aniversario desde la firma de los acuerdos de Chapultepec, al cual consolidó finalmente la paz de la nación luego de una guerra civil cuyo saldo lo simboliza más de 75 mil muertos heridos y desaparecidos. Hernán salió de El Salvador, su país, en 1983, en medio de la guerra. Con apenas 16 años, fue encerrado en una cárcel de adultos, por pertenecer al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Salí porque no me quedaba otra en ese momento. O sea, después de tres años en la cárcel, fui preso político tres años en El Salvador, y después de que nos dieron una amnistía maldada porque no tenían nada que perdonarnos. El ejército salvadoreño, Cuenta, inició después una cacería contra los expresos y sus familias. Para no morir, sus cinco hermanos y su madre lo siguieron al exilio, en México. Una gran casa, aunque a veces no le encontraba la puerta ni la salida. Y a veces quería abrirle una ventana para ver un poco de otro lado. Una gran casa. Una casa que también abrió sus puertas para la búsqueda de la paz en el país centroamericano. El papel de México fue crucial, como refugio para los exiliados, y como mediador en el proceso que puso fin al conflicto. En este castillo, en el corazón de la Ciudad de México, pero hace 20 años, se firmaron los llamados Acuerdos de Chapultepec. El fin de una guerra que costó la vida a 70 mil salvadoreños. Para que se dieran esos acuerdos de paz, hubo que trabajar mucho, hubo muchos países involucrados, pero especialmente México. Fue, sí, un momento cumbre de la diplomacia mexicana de aquel entonces. Una política que ha sido abandonada totalmente por los actuales gobiernos, de una responsabilidad hacia Latinoamérica, y en particular hacia Centroamérica. Dos décadas después, las heridas abiertas por esa guerra no se cierran. Creo que El Salvador ahí está devastado por otras situaciones. Y hoy genera otros refugiados, otros migrantes. Los que suben a la bestia. Y es que cada año, miles, dejan un país donde la justicia social, el castigo a los asesinos y torturadores, aún está pendiente en el sinuoso camino hacia la paz plena. Laura Simón, Telesur, Ciudad de México.